Dejen que el llanto me bañe el alma, quiero llorar algún sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos, que no soy nada, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer mujer. Quiero que sepas que ando tomando, como los hombres, no los borrachos. Quiero que sepas que estoy pagando, un llanto amargo, mi falso orgullo, mi vanidad. Dejen que el llanto me bañe el alma, y no es que quieran sentirme un santo. Quiero llorar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajena, mi falso orgullo se doblegó. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Dejen que el llanto me bañe el alma.